El gobierno municipal no considera necesario entrar al programa estatal de cobro predial como ha sucedido con otros municipios como Valle de Santiago, que recién lo aprobó en sesión de ayuntamiento. Así lo aseguró el presidente municipal, Ismael Pérez Ordaz, quien dijo el municipio ha trabajado bien en este tema e incluso ha incrementado la recaudación. Miren, consideramos que nosotros estamos haciendo una buena labor en esto que es el cobro del predial. Nosotros hemos venido, pues como se han venido dando cuenta ustedes, haciendo campañas constantes para poder agilizar y poder tener mayores ingresos por este concepto. De hecho, de como lo recibimos a la fecha, se ha hecho un incremento muy importante y seguiremos haciéndolo. Consideramos que Selea tiene todas las características para poderlo seguir haciendo. Tiene una estructura adecuada y no es indispensable que el Estado intervenga en estos asuntos. Dijo que todas las propuestas son analizadas a profundidad por los integrantes del ayuntamiento, así que no se destaca la posibilidad. Pero desde su punto de vista, Selea ya tiene todas las posibilidades de seguir trabajando de manera independiente. Pues bueno, todas las propuestas las analizamos siempre. Aquí esto sale por una reglamentación federal en determinadas cuestiones para determinados apoyos. Entonces se analizará conciencia, pero lo que puedo decirles yo que hasta el momento nosotros estamos haciendo una muy buena labor en ese sentido. Con imágenes de Roberto Gallegos, para Vía Noticias, Mayra Mondragón.